Muy buenos días. Los aldeídos son otro grupo de compuestos hidrocarbonados que se caracteriza por poseer esta función química, C, un doble enlace con la O y una H, o se puede representar simplemente COH. Tienen que tener mucho cuidado con esta función porque a veces tienden a confundirla con ácido carbosílico, y la función ácido carbosílico aquí abajo posee un OH y aquí se duplicaría la O. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Si es una sola O con H, estamos hablando de un aldeído. Oyeron, doble enlace con la O y un enlace sencillo con hidrógeno, ese es un aldeído. Los aldeídos como tal se nombran de acuerdo, son derivados de los hidrocarburos con la terminación AL al final. Es decir, que tenemos que saber toda esa parte de los alcanos, los alquenos y los alquinos, pero simplemente le cambiamos la última parte que es la palabra IL, o ANO, o ENO por la terminación AL. Por ejemplo, el primer carbono, el más sencillo, es un metano. Entonces, como ya no es ANO, si no termina en AL, se llamará metanal. Metanal. Para el de dos carbonos, que estábamos hablando del etil, ya no será etil, sino será el etanal. El etanal. Para el de tres, ¿cómo sería entonces? Sería propanal. Y entonces, así se empezaría a nombrar todo lo que son los hidrocarburos sencillos. De dos, de tres, de cuatro, de cinco y de seis, simplemente cambiando la terminación AL. Cuando nos enfrentemos a un doble enlace, ya es un poquito más complejo, porque ¿se acuerdan de que ya normalmente primaba el doble enlace? No. Aquí cuando la función aldeído se encuentra en una cadena que tiene un doble enlace, el átomo número, el carbono número uno será ese donde se encuentra el doble enlace, perdón, el grupo aldeído. Ese será mi carbono número uno. Y ahí sí empieza a nombrar mi cadena. Entonces, para nombrar la cadena, recuerden que debemos que seguir las mismas normas que seguíamos nombrando todos los hidrocarburos anteriores. Entonces, primero, ¿dónde está el radical? Tenemos en el número cuatro, tenemos el radical metil. Listo. Después de nombrar todos los radicales, como es un alqueno, debemos indicar la posición del doble enlace. El doble enlace está en el dos y en el tres. ¿Y se acuerdan cuál número debemos colocar? Pues siempre colocamos el número menor, el número dos. Ahora, simplemente tenemos que indicar dónde, cuánto es en la cadena como tal. La cadena es de cinco, pero tenemos que indicar el doble enlace. Entonces, sería es un pentén. Pentén. Quiere decir que la cadena es de cinco y el doble enlace está en el dos. Ahora, para indicar el grupo aldeído, simplemente coloco uno más la terminación al. Y rectificamos todo. El aldeído se encuentra en el carbono uno, el aldeído está en el carbono uno. El doble enlace inicia en el carbono dos, el doble enlace inicia en el carbono dos. Y el metil se encuentra en el carbono número cuatro. Esa es una forma siempre de verificar eso. Cuando nos enfrentamos al enlace triple, lo mismo. Nuestro carbono número uno será donde se encuentra el aldeído. Entonces, siguiendo ese mismo orden de ideas, el número cuatro tiene un radical. Entonces, en el cuatro está el radical metil. Como ya tenemos el radical metil en el número cuatro, tenemos que indicar dónde se encuentra el triple enlace. Cinco y seis. Siguiendo la misma regla, colocamos el número cinco. La cadena es de siete. Entonces, sería etin. In de triple enlace. Y por último, la terminación uno al. Que quiere decir que estamos hablando de los aldeídos. Y rectificamos. Aldeído en el carbono uno. Aldeído en el carbono uno. Triple enlace inicia en el carbono cinco, en el carbono cinco. Y un metil en el carbono. Y un metil en el carbono cuatro. Listo. Verificamos toda esa parte. Ahora, se puede también trabajar con los ciclos perfectamente. Este simplemente tenemos un ciclo con la terminación al. Sería el ciclo pentanal. Ciclo pentanal. Si se puede representar así, o también lo podemos representar de la forma más sencilla, como esta. Sería, por ejemplo, mi ciclo epsanal. Ciclo epsanal. Ahora, si estamos trabajando con hidrocarburos aromáticos como el benceno, por ejemplo, este compuesto tiene un nombre muy característico. Y ese es el benzaldehido. Benzaldehido. Cuando veamos este compuesto, lo vamos a llamar como la familia benzaldehido. Era como cuando nosotros nombrábamos el hidroxido con el benceno, que se llamaba fenol. O el CH3 con el benceno se llama tolueno. Entonces, cuando veamos un aldeído con el benceno, vamos a llamarlo benzaldehido. Y así podemos nombrar lo mismo como trabajábamos con los toluenos o como trabajábamos con el fenol. Por ejemplo, este que es un benzaldehido con un no H al lado, lo podemos llamar como dos hidroxid. Dos hidroxid. Benzaldehido. Benzaldehido. O si recordamos la posición orto, meta y para, este sería el orto. Orto hidroxid. Benzaldehido. Y así damos nombre a ese compuesto. Ahora, también existe la posibilidad de que existan en la misma cadena dos grupos aldehidos. Simplemente utilizamos, duplicamos esta terminación. Así como cuando hacíamos en heno que poníamos di heno, tri heno. Aquí teníamos que poner lo mismo. Sería dial, dial en este caso. Por ejemplo, tenemos un carbono. Uno, dos, tres, cuatro. El butano, pero como termina en dos, vamos a poner este es el uno coma cuatro butano, 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 dial. ¿Por qué? Porque tiene dos aldeídos en la posición uno y en la posición cuatro. Y así damos por nombrado todos estos compuestos que hacen parte de la familia de los aldeídos.